se implementarán 10 talleres en el listo municipal de ciudad fernández para los cuales las personas ya pueden pasar a notarse esto nos mencionó la presidenta de esta unidad bueno pues estamos queremos implementar por lo pronto 10 talleres estuvimos ya en las oficinas de icad este llevando las solicitudes y esperamos que a lo mejor en esta misma semana nos den la respuesta de cuáles talleres han sido autorizados ojalá y sean los 10 este que van bueno pues a diferentes comunidades lo que es el refugio cabecera y algunas de las de las comunidades ya de hecho el día de hoy va a haber un perifoneo este en ojo de agua de solano por ahí los maestros de telesecundaria nos están haciendo favor de tomar los datos de las personas interesadas en la escuela naciones unidas también la profesora olimpia que es la directora este también nos está haciendo el grandísimo favor de avisarles a los padres de familia sobre estos talleres este para que pasen a notarse ahí con ellos o aquí en las oficinas de edif bueno mire tenemos solicitados de plomería mecánica de motocicletas de carpintería computación corte y confección bisutería cocina de momento no recuerdo son 10 talleres los que por los que hicimos solicitud ya tenemos incluso algunos de los instructores gente de la misma de las mismas del mismo municipio verdad que son los que van a impartir de esta manera pues tratamos de ayudar más a la población gracias Gracias.